Vamos a otra información, una movilización de padres de familia de 50 unidades educativas. Demandan infraestructura y también denuncian que se ha distribuido a sus hijos, a los estudiantes, el desayuno escolar en mal estado. Veamos. Alcalde, póngase la mano al pecho, estamos exigiendo una demanda justa. Queremos el timbre, infraestructura, estamos exigiendo muchos pedidos, las cámaras de seguridad en especial para los niños. Alcalde, ya basta, póngase la mano al pecho. La próxima semana, si no los atienden hoy, nos vamos a hacer piquetes de huelga de hambre. Nosotros en el colegio no hay nada, no le cumple nada, hasta desayunos es para una gallina, parece. Ese desayuno escolar es para los niños, no es bien, nosotros necesitamos. ¿Se molestamos? Sí, por eso estamos molestos en los colegios, no se cumple lo que ha dicho el alcalde. Sí, acelerando por nosotros al colegio, queremos otras, no nos hace caso, mira. No tiene la capacidad de exigirnos, no puede exigirnos a una audiencia abierta. Qué lamentable, a la educación lo pone a tercer nivel. Estamos en estado de emergencia los padres de familia del distrito periférica, somos más de 50 unidades educativas. Lamentablemente, esto es lo que hace la policía con nuestras mujeres. Lamentablemente, esto es lo que hace la policía con nuestras mujeres.